¿Qué es el Partido Cambio Radical? El narcotráfico se le han salido de control al gobierno y son fundamentales volverlos a reencauzar. Y en tercer lugar, porque comprendemos que este es un país de regiones que está viviendo un momento muy crítico y que necesita oír voces distintas, siempre con respeto, con argumentos y con base en la evidencia. Hola, aquí desde la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, quiero contarles la última perla del gobierno petrista. Según lo que dijo el presidente Gustavo Petro en campaña, él iba a darle el lugar que se merecía la carrera diplomática. Es decir, iba a nombrar en los cargos de cónsul y embajador a los mejores, a la gente que durante años había preparado para esto. Sin embargo, el último nombramiento del presidente es realmente vergonzoso. Se trata de Álvaro Moisés Ninco, quien será designado y nombrado en los próximos días como embajador en México. Sí, señores, embajador en México. Ese señor no tiene ningún requisito para asumir este cargo. Revisamos su hoja de vida y encontramos que el señor Álvaro Moisés Ninco ni siquiera terminó una carrera profesional. Únicamente llegó a tener nueve semestres aprobados de ciencia política. Pero lo peor es que tampoco ha trabajado. Según los registros que él tiene en su hoja de vida, únicamente tiene de experiencia laboral dos años y medio, de los cuales fue un año asistente número uno del senador Gustavo Bolívar. Este nombramiento es una bofetada contra cientos de personas que durante años han venido aquí, a este lugar, a la academia diplomática, a prepararse, a formarse, que han sacado carreras profesionales, maestrías, que han estudiado otros idiomas para acceder a los cargos de cónsul y embajador. Hoy una persona que es amiga de Gustavo Bolívar, Álvaro Moisés Ninco y Gustavo Bolívar son amigos íntimos, que no tiene ningún tipo de preparación, que ni siquiera fue capaz de terminar una carrera profesional, será nombrado por Gustavo Petro como embajador en México. El cambio es nombrar amigos sin ningún tipo de preparación en los mejores cargos. Esto es una vergüenza.